No me puedo acostar en la cama ni acostarme en pijama Porque mismo me llama y me grita, niño Quítate la pijama, quítate la pijama Quítate la pijama, quítate la pijama Que vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con ganas Que vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con ganas El suku su suku 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 Que vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con ganas Que vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con ganas No me puedo acostar en la cama ni acostarme en pijama Porque mismo me llama y me grita negro Quítate la pijama, la pijama, quítate la pijama La pijama, quítate la pijama, quítate la pijama Que vamos a bailar con ganar y vamos a bailar con guana Que vamos a bailar con chanar y vamos a gozar en la cama El Zucu, 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 Zucu El Ziqui, Ziziqui El Zucu, Zucu, Zucu El Ziqui, Ziziqui Que vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con panas Que vamos a bailar con chanas Y vamos a bailar en la cama Que vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con panas Que vamos a bailar con chanas Y vamos a pasar en la cama El suco, su suco El ziki, zi ziki El suco, su suco El ziki, zi ziki Que vamos a bailar con panas Y vamos a bailar con panas Que vamos a bailar con chanas Y vamos a pasar en la cama El algodón, Mari El algodón Altyazı M.K. Gracias por ver el video.